chicas muy bienvenidas a su canal tejiendo con noemi está en este día también les traigo una nueva puntada chicas se me ocurrió yo no veo chicas nada estoy si en pinterest pero hasta ahora no subo nada y casi no entro y siempre me están buscando y esto no mandando notificaciones miren chicas esta puntada le he hecho hace un día y ya acá miren como verán está bien linda y es como con haciendo como hilvanes como cuando uno cose vamos a usar chicas una lana este es un milímetro de 3 y esta lana es de tres y medio luego vamos a necesitar el centímetro para medir el largo de nuestra de nuestra muestra preciosa y una tijera también para poder cortar la lana miren chicas acá ya monté 18 puntos yo voy a hacerle un puntito más para y retrocedo y voy a hacer aquí en la base voy a hacer igual que empecé aquí este es el comienzo empecé con medios puntos como pueden podemos hacerlo también chicas con medios puntos con medios puntos altos vamos a hacerlos con medios puntos altos entonces aquí vamos a completar otro puntito más y serían de 18 más dos 20 puntos entonces agarramos lazada y vamos a retroceder dos puntos vamos a entrar aquí en el 18 avos punto entonces acá hacemos nuestro primer punto medio alto y seguimos tejiendo medio punto alto en cada espacio espacio o huequecito o un hoyito o espiguita como ustedes quieran como ustedes lo conozcan y tejemos así chicos y tejemos así chicas medio punto alto medio punto alto medio punto alto en la base de la cadena de las espigas o las cadenitas medio punto alto también estoy no estoy haciendo una muestra de 10 puntos ni 12 puntos son 20 puntos chicas miren chicas ya terminé llegué aquí hasta el final hasta antes del punto de inicio entonces vamos a jalar aquí vamos a girar con tres cadenas porque esto representa a un punto alto acá hay tres cadenas ya hice acá avancé después de las tres cadenas he avanzado al siguiente espacio he hecho un punto en un punto sin terminar mejor dicho luego tomo lazada y entro acá en hilván saco con lazada de nuevo tomo lazada entro en el siguiente como hilván agarro hilván agarro hebra paso estos cuatro que tomé como hilván y me queda uno en el ganchillo de esos cuatro que saqué y luego paso estos tres y me quedan uno hago una cadenita una lazada ya terminé este punto nuestro primer motivo entonces voy a entrar en este agujerito este huequito de aquí mismo donde empecé o donde terminé o donde terminé mejor dicho el punto estos dos los tejo igual que acá miren chicas de ahí agarro lazada bajo y voy a agarrar hilván así meto como en hilván cuando uno está cosiendo igualito y saco una lazada agarro nuevamente o tomo otra lazada avanzo y paso hacia el siguiente punto y lo tomo como hilván paso saco una hebra o otro bucle o arito y voy a pasar esos dos que los tomé con hilván los voy a pasar con una lazada me van a quedar de cuatro me van a quedar uno y ahora tengo tres en el ganchillo verdad voy a tomar lazada y voy a pasar esos tres y me va a quedar uno hago una cadenita para darle separación a los motivos y así vamos a seguir miren chicas entro aquí en ese espacio en el mismo espacio del punto que acabo de terminar tejo estos dos saco uno es como un punto medio terminar agarro lazada bajo hacia aquí y agarro en hilván saco lazada o saco un bucle luego tomo nuevamente cargo mi crochet con otra lazada con otra lazada entro en el siguiente espacio igual lo tomo en hilván paso estos cuatro y saco uno saco un punto o una lazada o un bucle o no sé cómo le llamo un arito luego agarro lazada y paso estos tres y me queda uno en la lazada uno en el ganchillo acomodamos ahí bien y hago una cadenita para separar la puntada luego entro en el mismo espacio que he terminado el motivo acá donde ven este que estoy abriendo aquí ahí en ese mismo agujerito voy a meter en ese mismo hoyito voy a entrar saco entro con lazada saco otra lazada paso estos dos como si estuviéramos siendo un punto alto sin terminar luego cojo lazada o agarro lazada entro en hilván desde aquí desde el mismo hoyito tomo en hilván saco una lazada tomo de nuevo lazada entro en hilván en el siguiente espacio y paso los cuatro que me quedaron que tomé en hilván o con hilván luego saco uno luego agarro lazada y paso esos tres que me quedaron con una lazada luego hago una cadenita de nuevo les voy a enseñar toda esta primera fila chicas después yo voy a avanzar y ya les explico nuevamente lazada entro en el motivo que trabajé saco una lazada entro con lazada saco una lazada más tejo un punto sin terminar agarro lazada me voy hasta este punto hasta este orificio donde tejí y lo tomo en hilván saco una lazada tomo lazada vuelvo avanzo y saco otro hilván otra otro aro en hilván tomo esos dos puntos que se convirtieron en cuatro o esas dos lazadas que se convirtieron en cuatro aros en cuatro puntos y voy a pasarlos los cuatro y me va a quedar uno más en el ganchillo paso esos tres con lazada y saco uno y ahí hago una cadenita y de allí de nuevo bajo hacia aquí saco entro en el punto en el motivo que ya lo terminé trabajo este punto a medio terminar agarro lazada entro desde allí desde el huequito este desde este ojo que está trabajado agarro lazada hilvano este punto y saco otra lazada entro de nuevo con otra lazada que he tomado agarro en hilván el siguiente espacio paso los cuatro que hilvane me sale uno en el en el ganchillo y paso esos tres que me quedaron y lo cierro y hago una cadenita nuevamente entramos sacamos tejemos un punto a medio terminar nuevamente entramos en el mismo hoyito o huequito o espacio y agarramos en hilván con una lazada hacemos otra lazada y avanzamos al siguiente espacio con otro con otra lazada y sacamos otro otro punto pasamos esos dos hilvanes que hemos hecho y sacamos uno pasamos estos tres y pasamos y sacamos uno de allí nuevamente estamos aquí vamos a entrar en este motivo que está trabajado hacemos medio punto tejido o un punto a medio terminar agarramos tomamos lazada bajamos y vamos a hacer este punto en hilván luego otra lazada y agarramos lo tomamos de nuevamente otro espacio en hilván pasamos los cuatro pasamos los tres hacemos una cadenita más y acá en el borde agarramos los tomamos las dos hebras y hacemos simplemente lo que le cabe a este punto al alto de este punto es un punto alto simplemente y nos va a quedar así bien y por revés queda así se parece a otro punto que he hecho pero este tiene dos silvanes y se ve muy bonito esto en hilo va a quedar muy bonito chicas pero yo lo estoy haciendo en lana chicas el otro cambio es alto en la parte del revés tenemos que hacer medio punto o punto bajo vamos a hacer el medio punto bajo en cada cadena en cada espacio así se habrán dado cuenta y ha avanzado he hecho cinco motivos más aproximadamente y les voy a enseñar en esta vuelta que viene la otra aplicación de esta hermosa puntada que les estoy como parte compartiendo para ustedes con todo mi cariño y seguimos hasta el final del borde y hacemos nuestro punto bajo o medio punto como le conocen en la actualidad entonces aquí vamos a girar chicas con tres cadenas ya que hemos terminado la segunda vuelta de esta hermosa puntada hago las tres cadenas vamos a entrar en este de aquí en este espacio siguiente hacemos un punto sin terminar tomamos lazada entramos en hilván sacamos una lazada tomamos nueva lazada y entramos nuevamente en el otro espacio que viene lo tomamos o que sigue lo tomamos en hilván luego pasamos luego pasamos los cuatro puntos sacamos uno pasamos estos tres y hacemos una cadenita cerramos en una cadenita para separar cada motivo luego entramos en el mismo espacio que hemos tejido y hacemos sacamos un punto hacemos un punto medio terminar tomamos lazada avanzamos y tomamos en hilván sacamos un aro más entramos con lazada al siguiente espacio sacamos otro aro se convierte en cuatro que vamos a pasar y sacamos uno pasamos estos tres sacamos uno cerramos en una cadenita tomamos lazada entramos en el mismo espacio del mismo motivo que acabamos de terminar hacemos un punto medio terminar tomamos lazada en el siguiente espacio pero en el mismo huequito o orificio ojito o huequecito entramos y tomamos el punto en hilván hacemos otra lazada entramos en el siguiente espacio tomamos en hilván pasamos estos cuatro hilvanes estos cuatro puntos sacamos uno pasamos estos tres sacamos unos y cerramos con una cadenita tomamos lazada tomamos lazada entramos de nuevo en el espacio que hemos hecho el motivo anterior hacemos un medio punto en un punto a medio terminar entramos con lazada de nuevo en el mismo espacio y hacemos esta acción de tomar el punto por delante o como en hilván tomamos otra lazada volvemos entrar pero en el siguiente punto de la misma manera y tomamos en hilván pasamos los cuatro aros que tomamos en hilván sale queda uno en el ganchillo agregado a los dos que teníamos antes en el ganchillo se completan tres y pasamos esos tres entonces lo juntamos y lo cerramos con una cadenita tomamos lazada entramos en el mismo espacio que hemos trabajado del anterior motivo hacemos un punto sin terminar entramos en el mismo espacio tomamos este punto que viene o que sigue el punto siguiente en hilván tomamos nuevamente lazada y en el siguiente espacio también lo tomamos en hilván vamos a tener en nuestro crochet vamos a tener seis puntos pasamos estos cuatro que lo tomamos en hilván y va a quedar va a quedarnos uno más agregado a los dos vienen a ser tres nos pasamos los tres y cerramos con una cadenita entramos de nuevo en el espacio que ya está ocupado por el motivo anterior y hacemos un punto a medio terminar tomamos lazada entramos en el mismo espacio en el mismo hoyito atravesamos como en hilván y sacamos otro arito tomamos otra lazada tomamos otra lazada y volvemos a hacer lo mismo en hilván tomamos el otro punto pasamos por los cuatro nos queda sacamos uno nos quedan tres en el ganchillo pasamos los tres y cerramos en una cadenita con una cadenita cerramos hasta acá tenemos dos cuatro seis ven chicas acá me van a salir los siete miren entramos en el mismo espacio que hemos trabajado el motivo anterior tejemos este punto medio terminar agarramos lazada vamos a tomar este punto en hilván como si estuviéramos cosiendo y sacamos un aro luego pasamos este aquí todavía hay un espacio sacamos otro pasamos estos cuatro y pasamos estos tres nos queda un arito lo cerramos con una cadenita luego tomamos lazada y en este hacemos el punto de borde es tomando las dos hebras y aquí terminaría chicas esta linda puntada que les estoy compartiendo con ustedes que las he hecho la he creado para ustedes y así hacemos nuestro punto de borde hacemos una cadenita más y miren dos cuatro seis siete 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 siete en todas las filas una dos tres cuatro cinco seis o una dos tres cuatro cinco seis están los siete motivos en cada fila y un punto de borde en cada lado esto lo he hecho en base a 20 puntos en 18 puntos más dos puntos de elevación y lo empecé con medios puntos altos como también lo podemos empezar con pero creo que es mejor con medios puntos altos y cada vuelta a la vuelta siguiente cuando estemos en el revés para que nos salga lo mismo por la carita derecha vamos a hacer medio punto o punto bajo y luego este es el revés medio el revés también se ve bonito chicas miren qué bonito que y en este me faltaría terminar el en la parte de acá ahora lo vamos a medir y de chicas 10 centímetros una línea para 10 centímetros no es complicado este punto chicas y les doy el borde va a pasar los 10 centímetros y me parece que está bien así nos quedó chicas miren qué linda la puntada bendiciones para todas y espero que este punto les guste y el próximo videíto que voy a hacer dios mediante voy a enseñar todas mis puntadas que les he enseñado desde el comienzo ya chicas denle la campanita y den like bendiciones hasta la próxima